Y este sábado a partir de las 10 de la mañana se va a realizar un evento de Clever Nation Group, la primera agencia bilingüe de producciones de comunicación en Chile. Es una iniciativa que busca fomentar la lectura en niños, tanto en inglés como en español. Y queremos andar más en este tema. Para eso nos acompaña en CNN Chile la gerenta general de Clever Nation Group, Giselle de la Chiara. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, partamos un poco contando cómo nace Clever Nation Group, dónde emerge esta idea. Mira, primero que nada te quiero agradecer por el momento, porque esto es muy importante para las personas que están de afuera aquí en Chile. Yo me incluyo, yo soy de Canadá, familia chilena, pero he estado toda mi vida en Canadá y me vine solo cuando me enamoré del chileno. Y me vine para acá, me quedé aquí. Y esto nació por necesidades propias y mis amistades y mi entorno, que son muchas personas que están con el problema de integración. Esto aquí en Chile, gracias a Dios, hay muchos eventos que sí son de expats, como le decimos nosotros, al grupo, a nuestro grupo, a nuestra comunidad, pero son chiquitos y son más temas sociales. El Clever Nation Group está diseñado como integración social, educativa y económica de extranjeros en Chile. Nace con la idea entonces de eliminar barreras y un poco acercar a personas que son de otros países, que tienen otras culturas, otro idioma, a lo que hacemos acá en nuestro país. Tenemos nosotros también meta, algo muy importante que se entienda, porque el tema de ser bilingüe, nosotros queremos, por ejemplo, que en una meta de cinco años para adelante, convertir a Chile en un país, o de una forma u otra, es algo muy, a lo mejor un sueño muy grande, pero yo creo que se puede, una meta muy grande, que sea bilingüe en el momento de texto, de la información que se entregue en los bancos, en registro civil, en muchos extranjeros. Acá somos sobre 400 mil personas que están en Chile viviendo hoy, de otras partes del mundo, y no todos tienen el idioma de castellano. Entonces, ¿cómo ellos se van a integrar fully, o completamente, si no pueden llegar a tener toda la información que afecta al país, le afecta a los niños, le afecta de una forma u otra? Ahora, en la introducción decíamos que hay un especial acento en los niños. Pasa, me imagino que hay muchos niños que vienen un poco heredando el traspaso de sus familias y que llegan acá, que ya habían estado aprendiendo con su idioma natal y se encuentran aquí con que, bueno, no pueden un poco insertarse porque no conocen el idioma. ¿Por eso quieren fomentar también esa área? Absolutamente, queremos incluir, hay una parte muy especial, un enfoque muy especial en el tema de los niños, por integración de los ambos lados, para primero que nada no perder el inglés, que es muy importante, acá lo enseñan mucho, le ponen muchos énfasis en eso, y también para apoyar los dos lados, porque ellos para integrarse necesitan saber el castellano, y del otro lado también el inglés. O sea, es una forma de juntarlos y tomamos la parte de literatura como nuestra primera instancia de fomentarla, que es el evento de mañana, si es un evento de lanzamiento, chico, pequeño, en Borde Río, en Vitacura, y vamos a lanzar este proyecto como de esta forma para adelante, hacer eventos que son bilingües, que es la primera vez que se hace eso, y para integrar chilenos, comunidad chilena, comunidad extranjera en un grupo. Y los dos se pueden comunicar perfectamente. ¿Han pensado qué actividades podrían desarrollar para comenzar? La primera que es educativa, nos juntamos con la biblioteca de Vitacura, y se han cooperado mucho y han entregado mucho por el tema de libros, porque también tienen libros en inglés, y los próximos serán para emprendedores, gente que viene a Chile con muchos sueños también de hacer algo de negocio, y no tienen las herramientas porque el conocimiento está todo en castellano, tú vas al registro civil o al CIE o a una oficina de gobierno, no hay información en inglés. Entonces nosotros vamos para ese, de emprendedores, de niños, de familia, ferias, todo lo que hoy se ve en Chile para, en castellano, llevarlo al inglés. Ahora entiendo que están funcionando, lo desprendo de tus palabras, un poco funcionando más con los contactos que tienen. ¿Cómo piensan en el futuro incorporar otras personas que a lo mejor no tienen algún nexo con ustedes que están organizando esto, pero que si están en la misma situación van a tener una página web, algún canal comunicativo? La página web que es clevernations.com, y usamos la palabra clever porque en Chile se usa mucho, queríamos algo de familiarizarlo con algo, tiene algo que es muy familiar. Y es clevernations.com, eso también va en vivo desde mañana, y también usando y ojalá agradeciendo estas formas que son a través de ustedes y otros medios de comunicación, que esto es muy importante, es muy necesario para esta comunidad que importa. La idea de hacer periódicamente actividades, conformar como una familia, fuera del país de origen. Sí, absolutamente, es que se cree un momento de instancia donde la familia completa puede compartir con otras familias, y esto es, hay muchas cosas de youth, cosas de sociales, como digo, pero no necesariamente para familias, y temas importantes como es la lectura, creo que es algo que necesita tener nuestra atención. Atención. Giselle de la Chiara, ¿los pueden encontrar entonces en el sitio web? ¿Hay algún Twitter, algún Facebook, alguna forma si alguien quiere? Todo igual, clevernations.com, clevernations.com. Ahora el evento de mañana es privado, pero van a ser actividades que van a ser más abiertas para otras personas. Sí, la idea es cualquier persona que necesite comunicarse con nosotros, es clevernations, contact en inglés, at clevernations.com, y hablamos en inglés, en castellano, en francés, hasta todo. Muy bien, incorporados todos los idiomas entonces. Todos los idiomas, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, que estés bien. Gracias. Gracias.